Vamos a hablar del caso de Emilio Lozoya, el ex Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos en la administración de Enrique Peña Nieto. Primero, tratemos, si les parece bien, de aclarar y entender cuál es el contexto de la actuación. Ya lo hemos hecho en otros momentos, pero recuperemos el tema para cerrar la semana lo más claro posible con esta información, si les parece. Emilio Lozoya fue, en el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, el encargado de atender los asuntos internacionales. Era el encargado de asuntos internacionales del comité de campaña de Enrique Peña Nieto. El coordinador general de la campaña de Enrique Peña Nieto fue Luis Videgaray. En ese tiempo y en ese momento es cuando se da el contacto entre Emilio Lozoya y el representante de la empresa brasileña Odebrecht en México. La finalidad, lo que Odebrecht hacía, sobornar, apostar, invertir en campañas políticas para que, dado el caso, que el candidato se convirtiera en gobierno, llegara al gobierno, obtener, como era su objetivo, contratos. Y así fue. Eso fue lo que sucedió. Hubo un acercamiento con Emilio Lozoya y Emilio Lozoya lo que le ha dicho a la Fiscalía General de la República es que en efecto recibió algo así como 10 millones de dólares que fueron inyectados a la campaña de Enrique Peña Nieto. Me voy a detener ahí con este asunto porque es uno de los asuntos por el cual está siendo investigado Emilio Lozoya. Importante decir que por el tiempo que ya pasó, muchos de los delitos que se habrían cometido, además de que no estaban considerados como graves, algunos ya prescribieron dos. Sobre este caso en lo particular, la defensa de Emilio Lozoya lo ha venido protegiendo desde que Lozoya no es que haya sido demandado, sino que desde que salió del gobierno de Peña Nieto se empezó a blindar porque sabía que por ahí lo podían agarrar. Así que, este ya es una interpretación de un servidor, se antoja muy difícil que la Fiscalía General de la República, aún teniéndolo ya aquí en México, vaya a utilizar o a ejercitar acción penal alguna en contra de Emilio Lozoya por el tema Odebrecht. Y en todo caso, lo que va a suceder es que la información que Emilio Lozoya dé sobre quiénes recibieron dinero, para qué recibieron, a dónde fueron a dar esos 10 millones de dólares, cómo se repartieron, en qué parte de la campaña se inyectaron, servirá pues para darle a lo mejor la puntilla al PRI y a los que formaron parte de ese equipo de campaña y después equipo de gobierno. Se especula todo tipo de nombres. Bueno, ese es un tema. El otro tema es que ya siendo el gobierno, habiendo ganado Enrique Peña Nieto el gobierno, recibió más dinero, más sobornos por parte de Odebrecht. Y, por otro lado, dijo hoy el presidente López Obrador, Emilio Lozoya le habría dicho a la Fiscalía General de la República que la transacción de la compra de la planta de agronitrogenados, que fue toda una trama, es toda una trama de comprarle a una empresa, Altos Hornos de México, de Alonso Ancira, una empresa chatarra, en pagarle un sobreprecio y ese dinero fuera repartido, devuelto, digamos, devuelto a través de una trama de cadenas de empresas, devuelto en efectivo a Emilio Lozoya para, desde ahí, con el dinero en efectivo, pagar sobornos a diputados federales, básicamente, a líderes políticos para empujar la reforma energética. Ese es un poco el escenario que hay contado hasta el momento de este tema. Hoy el diario Reforma publica algo que se ha venido ya publicando y ha venido trascendiendo desde hace varios días en México, de hecho, desde que Emilio Lozoya vino extraditado. Algo que ya también hemos aquí explicado, pero lo vamos a volver a explicar. ¿Por qué razón Emilio Lozoya no llega a un penal? ¿Por qué razón llega a México y en lugar de ser trasladado a un penal, como se supone legalmente tuvo que haber sido, se lo llevan a un hospital? Bueno, porque está teniendo un trato especial por ser... En México no existe la figura del testigo protegido, pero sí del testigo colaborador. Es decir, quiere decir que no le han perdonado, en teoría, nada, pero gracias a la información que va a dar, o que ya dio, o que está dando, le van a reducir su condena. Y entre otras cosas, lo que Emilio Lozoya, y concretamente lo que su papá, el señor Emilio Lozoya Talman, negoció con el gobierno federal a través de la intermediación de Javier Coello Trejo, ex abogado de Emilio Lozoya, fue... Uno, que no pisara la cárcel. Dos, que no se siguiera la persecución en contra de su mamá, de Emilio Lozoya. Tres, que no se siguiera la persecución en contra de su esposa. Cuatro, que no se siguiera la persecución en contra de su hermana. A cambio de decirles, bueno, evidentemente las usó como prestanombres, porque lo que hizo Lozoya fue abrir empresas offshore, empresas en paraísos fiscales, en varios países, para depositar y trangular el dinero por ahí, y para eso tuvo que usar a su familia. Entonces dijo, oye, no son culpables, el culpable soy yo. Vayan contra mí, no me metan a la cárcel, les doy toda la información y les digo a quién le entregue el dinero. Eso es básicamente en lo que está el tema. Entonces, las historias que vamos a escuchar, a leer, a oír, a conocer, van a ser tan variadas y tan distintas como la fuente que dé la información a la fuente que se cite. Esto es muy desafortunado, y lo voy a decir por qué. Ayer lo dije, es muy desafortunado porque... Desafortunado y no. Es, digamos, darle utilidad a la información. Desafortunado que se filtra la información porque esto nos da un adelanto. Tendríamos que entender que si ya se filtró esta información, quiere decir que no se va a usar jurídicamente porque ya se violó el debido proceso, ya se filtró información importante. Ahora, ¿por qué no se va a usar esa información? Porque ya hay procesos legales atrás y vamos a entenderlo de esta manera, para no decir la palabra técnica, pero escribieron, ya caducaron, pues. Ya caducó el tiempo en el que pudo haber sido juzgado. Y dos, no era delito grave. No ameritaba cárcel, ni siquiera cárcel preventiva. Con un amparo la pudo haber librado tranquilamente. El tema de sobornos y todo ese tipo de cosas. Incluso el fraude. Ahora bien, ¿por qué sí podría ser llevado a la cárcel, Emilio Lozoya? Por el tema de agronitrogenados. Pero basta y sobra escuchar lo que dijo el presidente y les pido que no lo oigan, lo escuchen con atención para entender cuál es la idea del presidente. La idea del presidente López Obrador es uno. Y lo dijo hoy. No le interesa que vayan a la cárcel nadie. Dos. Sí lo dijo también. Si la fiscalía los quiere llevar a la cárcel, no me voy a oponer. Tampoco lo voy a impedir. Tres. Lo que le interesa al presidente es que toda esta información se distribuya, se hable de ella, que se inunden los medios de todo el tema de la corrupción, que existió, por supuesto, pero no para que tenga un efecto legal, sino para que tenga un efecto mediático y social. Vienen elecciones. El gobierno enfrenta un momento muy difícil. Tampoco es que lo que se diga es mentira, lo que se va a decir es verdad, mucho. Eso, pero simplemente lo subrayo porque mucha gente tiene la expectativa de que el caso Lozoya va a abrir la puerta para que muchos funcionarios, incluido empezando por Lozoya y varios exfuncionarios, vayan a dar finalmente a la cárcel, desde Felipe Calderón hasta Enrique Peña Nieto. Yo lo veo casi imposible. Escuchemos al presidente. Escuchemos al presidente. Lo que no vamos a hacer es fabricar delito a nadie. No es mi fuerte la venganza. No podemos actuar con impunidad. Es decir, no ser tapadera. Y yo lo que sostengo, a mí me importa mucho esto, más que por la cuestión jurídica, legal, por las acusaciones penales, lo que me importa más es que se limpie al país de corrupción. aquí son dos, cuando menos, dos sexenios, porque no solo es el caso de la reforma energética, es lo de Odebrecht, y eso viene del sexenio de Felipe Calderón. O sea, son procesos que se complementan. Bueno, pues, así está esta historia. Continuará. Bueno, me parece que más claro no puede estar lo que dijo el presidente López Obrador, sobre todo el final. Esta historia continuará. La expectativa es que el presidente y su gobierno seguirá administrando esta agenda de Lozoya, que después se irá abriendo como un abanico para decir el caso Videgaray, el caso de los legisladores panistas, que muchos hoy de ellos son gobernadores, ya han sido mencionados en la nota de reforma y se mencionan al gobernador de Querétaro, a Francisco González Herbien, al gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas, al gobernador Rosa Saiz Puro de Durango. Eran legisladores, a Ricardo Anayex, candidato del PAN a la presidencia, eran legisladores cuando se aprobó la reforma energética. No lo tengo tan claro si Silvano Aureoles, me parece que Silvano Aureoles era gobernador también, senadores de la República que también estuvieron metidos en la aprobación de la reforma energética. En fin, este asunto, si realmente van al fondo de cuántos políticos pudieron haber quedado metidos en esto, hombre, y si tuviéramos realmente la expectativa de que por estar metidos van a enfrentar procesos legales, pues tendría que haber no una lluvia, sino un diluvio de amparos de hoy gobernadores, este, dirigentes políticos encumbrados de todos los partidos políticos porque estuvieron metidos ahí. Unos antes estaban en el PRD, Miguel Barbosa, hoy está en Morena, este, otros estaban en el PRI, hoy están en Morena, otros estaban en el PAN, hoy están en el PRD, en fin, este, así está el tema. Vamos a ver en qué termina, vamos a ver en qué termina. No, no vamos a agotar ni nosotros, ni el gobierno, en un solo día el tema, lo van a administrar, quizá lo que resta del año, así que, se va a hablar mucho del tema, ya verán. ¡Gracias!